¿A dónde vamos esta noche? Vamos a bailar ¿Qué? ¿Bailar? ¿Tú quieres bailar conmigo? ¿Dónde estás? Te he perdido ¡Amor! ¡Sinvergüenza! ¿Qué haces aquí con eso? Bailo con ella porque tú no amas bailar en tango Mentiroso ¿Mentiroso? ¿Yo? D-Shake, tango por favor Tango, 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 tango Tango, 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 tang Tango, alma y corazón, ritmo y calor, juego y pasión ¿Y tú? ¿Comprendes el tango? ¿Lo comprendes? Tango, alma y corazón, ritmo y calor, juego y pasión ¿Y tú? Me gusta mucho el tango ¡Tango! 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 Gracias por ver el video.